El día de hoy ha sido uno de los mejores días del Tianguis Compramos ediciones nunca antes vistas en el canal La PC Gamer más barata que hemos comprado Así como un montón de cosas muy interesantes Todo esto cumpliendo los retos que dejaron en los comentarios Así que si quieres aparecer en la tercera parte De comprando todo lo que piden los suscriptores Comenta aquí abajito Y ponte cómodo que enseguida comenzamos Les voy a describir esta compra porque la verdad fue algo rara Para esto Bruce Gamer nos comenta Te reto a comprar una Gamecube por mil pesotes En cuanto al reto realmente pensaba que era muy sencillo Y dudé un poco en sacarlo pero al final lo hice Porque creo que es una consola que nunca he agarrado de los Tianguis Y bueno siempre hay una primera vez Pero para ponerlos en contexto Les voy a comentar algo Normalmente yo al Tianguis llego en la madrugada cuando no hay casi nada de puestos Por lo cual mientras se están poniendo los puestos Me estoy dando unas vueltas para ver que van sacando Y ver si conviene sacar la cámara y grabar Más que nada por la batería Pero sucedió que cuando pusieron esta consola Pues la agarré para tomarla Se me hizo muy curiosa Yo pensaba que era como una pegatina o algo así Pero me di cuenta que habían vendedores que me estaban viendo Estaban esperando a que yo la dejara en el piso Así que por mucho que no supiera de la edición de esta consola Decidí llevármela Además que por 500 pesos que pedían se cumplía el reto Y además creo que eso anda en las consolas normales Lo demás fue historia Bueno Raza Watchen lo que acabo de salir ahorita en la madrugada Literal, llegamos muy temprano Y todavía no nos poníamos la cámara Y nos acaba de salir esta Pokémon XD Watchen este pedo ¿Tú cómo viste esta madre, Mavis? Está bien loca, güey, la neta Es que güey, está bien pera Yo no nos la describiría la sensación Y lo más raro es que maquinera, ¿no? Sí, pero trae todo, güey Ni siquiera le falta nada Lo más curioso, Raza Es que esta madre nos la entregaron con un eliminador de la Wii Ahí tiene su modificación O sea, esta madre viene bien modificada Esta consola realmente es muy curiosa Ya que, como pueden observar, está en óptimas condiciones Realmente no se nota muy dañada Aparte de que la consola tenía unos cables Lo cual me hace pensar que la consola era maquinera Me gustaría pensar que por allá en los inicios del 2000 Algún negocio como los hay ahora con Play 5 y Xbox Series Algún negocio con Gamecubes, Xbox Clásicos Tenía esta consola edición especial en su poder Y después de tantos años Ya ahí arrinconada, sin funcionamiento Llegó a parar a los tianguis Realmente es impactante escuchar esto Porque la consola se ve genial En cuanto a funcionamiento La Gamecube funcionaba correctamente La consola encendió La verdad es que se veía bastante bien Pero de momento no tenía ningún control para probarla Como les digo Yo no suelo agarrar estas consolas en los tianguis Pero bueno Investigando un poquito de precios De la edición especial y todo eso Creo que valió muchísimo la pena Comentenmelo aquí abajito ¿Qué tal es verdad? Es que es... ¿Cuánto traes tu control? ¿Cuánto traes tu control? ¿Cuánto traes tu control? Eh, un 500 Es que vendí ayer dos puntas Esa edición ¿Es para checar o si funciona? Va llegando ¿Para qué te va a echar la mentirota? Sí, sí, sí Ahora sí que o te rayas tú o me rayo yo Sí, la verdad ¿Cuatro varitos por este? Cuatro y medio está bien Sí, ahora sí que veis que sí te digo que está No, simplemente la edición Es lo que vale la pena Sí, sí, sí Este controlito de Xbox One Me lo retó TAMG Caseta A comprar un control edición especial Realmente no me dijo de qué consola Así que pues tal cual El que salió Este de Xbox One edición Mother Warfare O creo que es el Advance Warfare Para estar más seguro Este control realmente cuando lo conecté Pensé que no iba a funcionar Porque vibró Pero no encendió el LED Para mi sorpresa Y para mi confusión El control estaba jalando Chequense, abrí el tester Y funcionaban todos los botones Una locura Así que este control Hay una de dos Está fundido el LED Que lo dudo mucho Pero puede ser el caso O si recuerdan ustedes Xbox recientemente agregó Una configuración Con la cual puedes modificar La opacidad del LED E incluso apagarlo Así que cuando lo conecte a un Xbox Me voy a dar cuenta Si está configurado Para que el LED esté apagado Pero bueno El día de hoy Nos jugó de nuestro lado Esa configuración La neta El control está jalando Al 100% Ahora sí que O te rayas tú O me rayo yo Sí, la verdad Oye, oye Una pregunta así grande ¿Qué peda? La Game Color Está como de car ¿La qué? La Game Color Ah, Game Color La... Pues no Pues depende del modelo La neta sí hay una Que casi me matan Por comprar una No mames ¿De qué color era, güey? No, pues es plateada, güey Pero trae dos juegos, güey No sé si sean originales Ah, ¿la compraste? Pues por eso Te iban a matar, güey Y te voy a enseñar La Game Color, güey Tengo el clip y todo, güey No mames Me gusta chula, güey Trae otro juego ahí, güey Los Rugrats No mames Está bien, güey No mames Casi muero Es que yo la neta No compré esa mierda O sea, yo quería comprar este, güey Pero la estaba agarrando En la mano, güey No mames, güey Casi muero, güey Son estas Ah, ¿tú querías agarrarse? Ajá, yo agarré este, güey Y tenía esa en la mano La estaba viendo, güey Pero la pongo ahí tantito Porque voy a pagar, güey Y tenía los juegos Y todo eso, güey No mames Uno se me avienta por atrás, güey Otro enfrente, güey Los dos No te la vas a llevar, güey No mames ¿Cuánto te lo vendieron? Esta en siete baros, güey No mames, está bien Y esta es en tres baros ¿Tres baros? Ah, no mames Si prende, güey Te digo que prende, güey Por eso me querían matar, güey Sí lo trae ¿Mmm? Cero nueve Ah, sí, mira Aquí tienen como un numerito, güey Pero es como tangible, güey Lo puedes tocar No mames Con esto detectas que es original, güey ¿Lo ves? No lo sé, güey ¿La quieres tú, güey? No hay pedo Te paso el clip, güey O sea, la neta Yo estas madres no las compro, güey A mí me... Ya sabes que yo compro lo que compro, güey Pero pues... Ah, sí, cierto Es tuyo, güey Sí, güey La neta Pues no lo... ¿Cuándo quieres por estas madres, güey? Pues no sé, güey La neta quiero ganar largo, güey Ya sabes que es a lo que yo me dedico, güey Pues esas madres... No sé, güey Esa es la neta, güey Ofrécenme, güey La neta Aquí se discutieron bien cabrón Nuestros amigos de Gamma Master Como han visto en su canal Y también aquí en los videos del canal Ellos se dedican a comprar computadoras Y también celulares Pero en este caso Ellos supieron identificar Cuando algo es un ofertón Las mismas personas se delatan, literal Él también se dio cuenta Porque lo estaban mirando En mi caso También me pasó con la Gamecube Sabía que valía algo Pero no sabía que tanto La neta raza Vayan a darles un fuerte agradecimiento Estos cabrones Vayan a su canal Que estará bajito Aquí en la descripción De este video La neta Mándenle mis saludos Agradezcanles La neta Si se mamaron Con esta compra La voy a atesorar Como no se lo imaginan Y siendo realistas Estas consolas Valen más De lo que él pagó Eso seguro Y él me decía Que me las quería vender A mí Pero pues yo La neta Ya había comprado Bastantes cosillas Entonces le di Todo lo que llevaba En ese momento Ya me quedé vacío Y me fui a mi casa Temprano Y les terminé Dando Mil setecientos Pesotes La neta Es que me hicieron Un parote Pero que les parece Si las revisamos Allá en la casa Y lo menos Para este Que si anda De la pantalla Está algo ¿Y los juegos? ¿Qué juegos? ¿Qué juegos? Ya Ya Un y medio Los de Pokémon Y la historia Seis varitas No Y por el teléfono La Gameboy Se notaba Que le habían dado Un uso rudo Como cualquier consola De la época La verdad es que Si se nota Que la aprovecharon Bastante Pero Fuera de ahí En general Las etiquetas El color La funcionalidad Más que nada La verdad Es que está De 10 Y para ser Una de las primeras Consolas Que agarro Tal cual Gameboys Siento Que fue otro pedo En cuanto a los cartuchos Los tuve que testear Por ejemplo La versión Gold La chequé Y si funcionó Y fuera de ahí Pues estaría bien Pero Normalmente Los cartuchos Funcionan Pero no guardan Partida Esto debido a que Está dañada La batería Sin embargo Estos cartuchos Si guardan Partida Ya que Si tenían Una partida Guardada Así que si Están de 10 Los cartuchos Tanto la versión Gold Como la versión Roja Estaban al 100% La verdad Es que esta compra Fue Una Completa Locura Sin duda Alguna Este ha sido Uno de los mejores Días En el Tianguis Salieron Todo tipo De ediciones Especiales Como esta Gamecube Y esta Gameboy Que ambas Son piezas Algo caras Por lo cual Si no hubiera Traído dinero Hubiera sido Un problema Así que Para que no les pase Les recomiendo Esta aplicación De la que llevo Hablando Los últimos meses Binomo Donde podremos Generar ingresos De manera Muy intuitiva Además De que la aplicación Es muy fácil De entender Y es compatible Con cualquier Dispositivo En mi caso Invertiré 2000 pesos Mexicanos Y dependiendo La trayectoria De la gráfica Diré si subirá O bajará Como son Intervalos De 5 segundos Es realmente Rápido Invertir Como pueden ver Esto es lo que Estoy generando En tan solo 1 segundos Una Completa Locura Solo recuerda Que tienes Que ser Mayor de edad Porque las operaciones Financieras Implican Ciertos riesgos Y si eres nuevo No te olvides Descargarla Con el link De la descripción Ni de usar Mi código De promoción Para obtener Un más 50% De descuento Adicional En tu primer Depósito Además Te recomiendo Practicar En tu cuenta Demo Donde tendrás 10.000 dólares Ficticios Renovables Y por si fuera poco Cuando tengas Algo de dinero Acumulado Podrás retirarlo Con una simple Transferencia Bancaria Y todo esto Sin ningún Tipo De Comisiones Sin más Que decir Sigamos Con el Video En esta Siguiente Compra Greg Gamer 2413 Nos trata Comprar Una Xbox One Con 450 Pesos Hasta Hace Apenas Unos Años Esto Hubiera Sido Imposible Pero Con la Salida De la Xbox Series X Y S Las Xbox One Se pueden Encontrar Muy Pero Que Muy Baratas Así Que Compa Checate Lo Y La Consolita Cuánto Mueves Ese 320 Quién Ese Güey Cuánto Mueves Igual Tres Maras Por Esta Va Ahí Estás Va Al Final Me Terminé Llevando Esta Xbox One Por Dos Razones La Primera El Precio Que Fueron Tan Solo 300 Pesos Y La Otra Es Que En Caso De Que No Funcionara La Consola Por Dentro Se Veía Que Traía Todas Las Piezas O Sea Que Esto Es Una Inversión Segura Si No Funciona La Consola Si Nos Funciona La Refacción Así Que Que Les Parece Si La Probamos Al Desarmar La Consola Pude Confirmar Si O Si Que Era Real Lo Que Les Decía Tenía Todos Los Componentes Y Como Pueden Apreciar Tiene Todos Los Tornillos Así Que Pues Si Posiblemente Tenga Totalidad Aparte De Que El Frontal El Módulo Todo Absolutamente Todo Se Puede Vender A Buen Precio Realmente Es Un Negocio Redituable Comprar Las Consolas A Este Precio Y A La Hora De Probar La Consola Me Di Cuenta Que No Funcionó Estas Son Una De Absolutamente Rescatable El Disco Duro El Módulo Wifi El Frontal El Módulo Del Lector Con Eso Recuperamos Al 100% La Inversión Así Que No Diría Que Estuvo Del Todo Mal En Algún Momento Nos Saldrá Una Consola Que Lo De Colombia Para Esto Tuve Que Hacer Una Fuerte Investigación Para Saber Que El Sueldo Es De Un Millón 160 Mil Pesos Colombianos Si Mensualmente Que Son Aproximadamente 295 Dólares Que A su Vez Son Unos 5 Mil Pesos Mexicanos Que La Verdad Es Bastante Yo Diría Que Muchísimo Así Que Si Tengo Muchísimas Posibilidades De Cumplirlo ¿Y Su Gráfica De Cuánto Es De 4 Gigas Tengo que Traer Una Fuente Estar Más Te ¿Cuánto Es? Literalmente Hasta Le Puedes Poner Una Gráfica Más Cuánto Es? Chido Wey Que Vendí Otra Blanquita Wey ¿Su Disquito De Cuánto Es? De En Este Puesto Nos Encontramos De Nuevo A Nuestros Amigos De Gamma Master Pero Provienen En Papel De Vendedores Normalmente Suelen Traer Cosas De PC Los Días Jueves Y Este Día No Fue La Excepción Traían Una PC Con Un Core i7 4770 Una R9 370 De 4 Gigabytes Más 4 Gigas De Así Así Si Decidimos Llevarnosla Como Todavía Tenemos Presupuesto De Sobra Me Di La Libertad De Agregar Más Componentes Como 16 Gigas De Ram En Dual Channel Por 400 Pesotes Más Una Estación De Estado Sólido De 120 Gigabytes Por 200 Pesos Y Una GTX 10 50 Ti De 4 Gigabytes Por 1300 Pesotes Que No Se Si Se Acuerdan Que La Agarramos En El Tianguis De Esta Manera La PC Nos Corre Fortnite En Gráficos Medios Arriba De 115 FPS Y Fall Guys Nos Corre Arriba De 130 FPS Y Al Final Seamos Realistas La Armamos Por Tan Solo 3700 Pesos Pero Si En Vez De Mal Gastar Los 1300 En Una 10 50 Ti Y De Una Vez Hubiéramos Comprado Una 20 60 Que Perfectamente Nos Alcanza Con El Presupuesto De La PC Gamer Todavía Quedaría Mucho Mejor Se Podría Decir Que Esta PC Tal Cual Con Compos Me ¿ No? ¿ D De Hoy? Y No Me Despediré Sin Antes Agradecerle A Todos Los Miembros Del Canal Realmente aportan muchísimo para seguir subiendo videos Les mando un abrazote y un gran agradecimiento desde aquí de Ciudad de México Recuerda que si quieres ser parte de esta bella comunidad Aquí abajito está el link de unirse por si quieres aparecer en próximos videos Y si quieres saber más beneficios, aquí abajito está todo lo que necesita Sin más dilación, este fue Xpector, a.k. el dios de esta basura Y nos vemos en un próximo video Hasta otra Soy el fucking good, de esto que llaman planeta Donde ser diferente parece negligencia Logran tener paz pero la tienen con guerras No hay misericordia si blasfemia es mi existencia Hipócritas, no lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes, no lo dejen en mis manos ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las hudas y lo llenaron de esclavos ¡Oye!